Queridos amigos, tengo el placer de presentaros una historia de la Navidad un poco diferente para una Navidad un poco diferente. Lejos de la visión tradicionalista y naif, lo que me ha sorprendido en estos 15 años de estudio antropológico e histórico ha sido descubrir cómo para una parte de la Iglesia la Navidad ha sido un momento de transgresión, donde junto con los sectores populares se han justificado mensajes más o menos reivindicativos, con una concepción de la fiesta, del goce, del humor que ha pugnado con el Valle de Lágrimas, con la Pastoral del Miedo, incluso con la banalización de la Navidad. Desde sus orígenes parto de que la Navidad compitió con las Saturnales romanas y hasta la actualidad, en diferentes fiestas, todavía se puede vivir una especie de carnaval religioso. En esas, bueno, la Navidad ha sido un momento de alegría, y no solo espiritual, de jocosidad, incluso de inversión del orden, donde se han propuesto mensajes bastante transgresores, como, bueno, los últimos serán los primeros, y esto se ha ejemplificado en celebraciones polémicas, como las fiestas de locos, las fiestas del asno, la fiesta de los bispillos, los villancicos obscenos, las comedias bufas, en muchos casos protagonizadas por el clero. Espero que este libro contribuya a reivindicar un espíritu navideño singular, un tanto insospechado, y que nos permita, sobre todo, acabar con este infausto 2020 como se ha hecho desde antiguo, matándolo de risa. Felices fiestas.